Si me besas en la bocaterina, si me besas al amanecer Si me besas ya no quiero ayudar, tu amor es tan grande como el mar En tu lado dijo soledos y mal, vino a la felicidad Entre paredes rosa de su sueño, no quisiera nunca resguerirá La magia de tus pasos, me tiene como un bronco, me tiene como un cordón Y ya no sé qué hacer La magia de tus pasos, soy mi único corazón Estoy avanzado, te voy a perder Mi corazón solamente lo quiero, el pensamiento en la oscuridad La tristeza que se vive en mi cuerpo, lo que sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no queda nubes, el corazón está en la inmensidad Así de grande por el que yo signo, ahora yo sé que de mí nunca llegará La magia de tus pasos, me tiene como un bronco, me tiene como un tonto Y ya no sé qué hacer La magia de tus pasos, soy mi único corazón Es lo que me ha lanzado, te voy a perder Dejo la llave de tu corazón No por la noche, salgo por el sol Tú no sabes cuánto me dejo Cuando me estás olvidado Dejo la llave de tu corazón No por la noche, salgo por el sol Y es la cosa que todo lo digas Es mi vida tan increíble para las vidas Dejo la llave de tu corazón No por la noche, salgo por el sol Y eres lo más sueño, amor No por la noche, salgo por el sol En la insistencia de mi vida No por la noche, salgo por el sol No por la noche, salgo por el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave Yo tengo la llave, yo tengo la llave Yo tengo la llave de tu corazón Yo tengo la llave, yo tengo la llave Yo tengo la llave, yo tengo la llave y de tu corazón y de mi comienzo que yo no me noto por eso ¡Gracias!